A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Cuando la luna cae En vuelta tu destino Son los tristales de fe No quiero escalar ni ¡Aca! El espíritu con cualito el mundo, de color valido y confuso, de pozo, de tiempos a su voz, de color valido y confuso, de pozo, de tiempos a su voz, de color valido y confuso, de pozo, de tiempos a su voz, Lo que desgarran despertar Cuando la vida cae Encuenten su cintienda Son los cristales verdes Lo que desgarran despertar Oye Encuenten su cintienda El Rubén No Termina Nado Gracias.